Alrededor del 30% de los pacientes que han sido diagnosticados de COVID-19 no acuden a recibir o buscar atención médica, señaló Máximo César Jiménez, director del Instituto Nacional de Educación Médica Continua en Michoacán. Durante la presentación del inicio del curso de manejo al paciente COVID y sus comorbilidades a médicos de primer nivel, señaló que ante la saturación de los nosocomios hay cientos de pacientes que están siendo atendidos en casa, por lo que es importante que los médicos de primera atención se capaciten en el tema para poder dar seguimiento a estos casos. Destaco que para los pacientes que estén en el hogar y tengan COVID es fundamental que sean aislados, pues así se controla que puedan contagiar a otros de la misma familia y también es importante que se mantenga una higiene constante en todas las áreas de la casa. Este curso es ver si un paciente está descomenzado de su diabetes, es hipertenso, todos tenemos en nuestra familia algún paciente diabético, entonces checar de que esté bien controlada de su glucosa, de su presión y si ya se detectó que tiene su COVID, pues aislarlo desde el dormitorio, sus utensilios, cosas de comer, el sanitario, si nada más es un sanitario porque hay casas no muy grandes, pues cómo hacer uso de sanitario y cómo desinfectarlo, porque si no va a contaminar. Y esto es para evitar y romper la cadena de contagio. Señaló que una manera de aislar al paciente en casa es, si se tiene poco espacio, colocar plásticos que delimiten su área. Recalca que una vez el paciente tenga la confirmación de estar contagiado, se debe buscar atención médica para que se determine si requiere oxigenación, el tipo de medicación para su caso y además se revisen los niveles de sus comorbilidades y afecciones para prevenir complicaciones. Si tiene fiebre, si no hay fiebre, es cómo está de su apetito, si el paciente está orinando, no está orinando, si está percibiendo olores, no, ahí se da uno cuenta la evolución del padecimiento, que esté desde luego respirando bien, ahí es necesario y pues ya todo el mundo utiliza el oxímetro para ver la capacidad de ventilación pulmonar, eso es lo que nos va a dar pues el síntoma satélite de cómo están sus pulmones. Alertó que no se deben seguir los tratamientos que surgen en internet y redes sociales, pues cada vez es más la desinformación que surge en torno a cómo combatir el virus, ya que lo indispensable, dijo, es buscar el asesoramiento médico. Según la edad, el peso, sexo y la enfermedad que tenga, el tratamiento es muy diferente, no hay un cartabón de vas a tomar esto, esto de como se está anunciando, no, no es así, no se dejen sorprendido porque precisamente esto hace que los cuadros se compliquen, porque empieza la, por lo que tenemos muy agraigado nuestra, nuestra, la automedicación y los tratamientos médicos de estos milagrosos. Agregó que la mejor arma para combatir el virus es la prevención y esta se da en el primer nivel de atención, es decir, siguiendo las medidas como la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y disminuir la movilidad. Apuntó que la enfermedad, por la información, crea mucho pánico en la sociedad, pero lo importante, dijo, es exagerar en los cuidados y la prevención y evitar sobre todo el pavor para prevenir que las enfermedades se acentúen. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.